y bueno, tratamos de por lo menos tener grupos de todas las clases de artrópodos. La charla comienza hoy, donde Estela Delgado, del Cure, va a hablar sobre cangrejos y luego sigue el miércoles que viene, el 27 con arañas, luego el 28 con escorpiones y opiliones y después en junio, mariposas, mantis, mil pies y sin pies. Y bueno, si vemos que esto va bien, tenemos un investigador colombiano que también quiere hablar de escarabajos, así que bueno, quizás lo invitemos y tengamos un agregado ahí como una charla extra. Brevemente les voy a presentar, hay mucha gente, quizás algunos no conozcan nuestra ONG, así que brevemente les voy a presentar qué es Cuendú. Si pasás, Estela, te agradezco. Intento, pero no me hace caso. Dale, bueno, voy contando. Cuendú es una ONG que su nombre es una sigla que significa Conservación de Especies Nativas del Uruguay y a su vez representa lo que es nuestro puercospín arborícora, podría decirse, que es un mamífero nativo presente sobre todo en el norte de nuestro país. Nuestro objeto social es, vamos a ver si ahí tenemos suerte, nuestro objeto social es velar por la conservación en estado salvaje de todas las especies de flora y fauna de nuestro país. Es un objeto social muy amplio porque abarcamos tanto las especies vegetales como animales y todas. Trabajamos en cinco áreas de acción, de trabajo, que son el área legal, donde ha sido nuestro fuerte desde nuestro nacimiento, con mucha denuncia, sobre todo de lo que es caza ilegal. Bueno, ahí volvió, por suerte, las diapositivas. Si podés una más, si funciona ahora, Estela, ahí va, buenísimo. Ahí tenemos las cinco áreas de trabajo de la ONG. Legales, como decía, que hacemos mucha investigación de ilícitos y procedemos a la denuncia, como puede ser tala, contaminación, caza y tráfico. Educación ciudadana, donde hemos dado muchas charlas, tanto desde escuelas, liceos, incluso a lo que es ya sociedad civil toda. Esta charla, por ejemplo, es parte de esa área de trabajo, como es educación ciudadana. Difusión, donde damos a conocer temas, tanto los positivos como los negativos, y ahí tratamos de poner en la opinión pública muchos temas. En este caso estamos hoy trabajando mucho con el tema de las áreas protegidas y los cambios que tiene la ley de urgente consideración, que eso también se une con lo que es el trabajo en conservación. En conservación, otra área de trabajo, hemos hecho, desde control de flora exótica invasora, trabajar mucho por las áreas protegidas, como hemos dicho, y bueno, hay alguna otra acción puntual, como ha sido algún rescate de algunos animales, traslocaciones, a veces cuando entran en conflicto la fauna con el ser humano y no hay forma de la convivencia, hemos hecho traslocaciones, obviamente siempre con la autorización de INAMA de por medio. Y investigación, quizás el área más relegada de nuestra ONG, pero que de a poco vamos a ir aumentando. Por ahora simplemente hemos presentado unos trabajos, realizado muestreos e investigaciones mediante fototrampeo, y bueno, esperamos pronto tener algún dato más. En este momento estamos trabajando, como lo digo, fuerte, en lo que son la ley de urgente consideración, donde hay dos artículos que afectarían las áreas protegidas, entendemos de forma negativa, donde Uruguay ya de por sí es un país pobre en materia de áreas protegidas. Y bueno, después estamos con este ciclo de charlas, y pronto, cuando salgamos un poco del COVID, veremos cómo encaramos el resto del año. Por último, la diapositiva siguiente, si es que se permite mover. Buenísimo. Acá les mostramos alguna foto de nuestros trabajos, arriba a la izquierda. Ahora, como le digo, la parte legal, hemos ido a ferias, hemos estado, hemos parado a la policía, y mostrado los ilícitos que están frente a la gente, porque a veces en la feria el ilícito está totalmente público, como es la venta de fauna, y la policía pasa enfrente y no actúa, por lo cual a veces hemos tomado, como ven las fotos, el tiempo de convencerlos para que actúan. Arriba a la derecha, limpieza de costas, otra acción de conservación directa, que hemos iniciado y fundado el movimiento limpieza de costas de Uruguay, que hemos tenido limpiezas muy grandes, como pueden ver ahí en la playa Capurro, una de las playas más contaminadas de todo el mundo. Hemos hecho limpiezas. Abajo a la izquierda, área protegida Paso Centurión, un área por la que luchamos mucho desde nuestro nacimiento, para que ingresara el SNAP. Hoy ingresó, aunque está en riesgo de reducción por ciertas expresiones de políticos actuales. Abajo a la derecha, movimiento, difusión, eso fue en la marcha Antaguarembó por defensa del agua. Y la siguiente pantalla, ya terminamos. Esperemos que corra y buenísimo. Salidas de campo, arriba a la izquierda, es algo de lo que hacemos cada tanto, salidas de reconocimiento, de flores, de fauna. También nos damos un tiempo de esparcimiento, como pueden ser las fotos que ven en Kayak, y los campamentos, que es la foto de abajo. Simplemente un breve resumen con imágenes de lo que hacemos, y quien quiera ser parte de nuestra organización, ahí tienen el mail para escribirnos, están invitados. Ahora sí le doy paso a Estela, del Centro Universitario Regional Este, para que nos hable en el día de hoy de esta clase de artrópodos, o algún, perdón, ella va a hablar, yo no conozco mucho cómo para hablar, pero bueno, va a hablar de cangrejos en especial, y le doy la palabra. Gracias, me pongo en silencio, Estela. Bueno, buenas noches a todos. Disculpen, voy a ver si esto está grabando, porque no pude ver, ¿vos ves, Mauricio, en algún lado, si está grabando? Parece que sí, no sé. Bueno. ¿Qué paso por acá porque no tengo audio? ¿Quiénes se ven hasta arriba? A la izquierda. ¿Qué paso por acá porque no tengo audio? Arriba a la izquierda, no veo nada. ¿Qué es esto? Arriba a la izquierda, no veo nada. Arriba a la izquierda, no veo nada. Bueno, buenas noches a todos. Disculpen la demora, si me escuchan. Queríamos verificar que estuviera grabando la charla para las personas que no pudieran acceder hoy. Bueno, muchas gracias a Coindú y a Mauricio por la invitación. Por favor, si no se me escucha bien, me avisan. Bueno, yo soy bióloga, me gustó la introducción de Mauricio porque hago lo mismo que ellos, pero desde la Universidad de la República. Soy doctora en Ciencias Biológica, soy doctora en Ciencias Biológicas, hace 30 años y hace 20 años que trabajo para la Universidad. Viví mucho tiempo en Montevideo y trabajé en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Veterinaria y ahora estoy radicada en Maldonado desde hace 9 años y trabajo como profesora adjunta de Ecología Costera, aunque mi formación, tanto de grado como de posgrado, es la formación de zoológicos. Yo trabajo en un centro muy particular que se llama Centro Interdisciplinario para el Manejo Costero Integrado y más allá de que soy bióloga, trabajo desde una perspectiva más integrada, sobre todo en la zona de la coca. Entonces, bueno, un poco mi charla se va a centrar en algunos de esos protagonistas de la zona costera, pero en principio, como todo este ciclo de charlas se va a basar en artrópodos, me pareció que era interesante que pudiéramos ver qué son los artrópodos y qué quiere decir esa palabrita. Bueno, artrópodos proviene del nombre de un filo, un filo también se le dice, y la palabra artrópodos está conformada por dos palabras de origen griego, que quiere decir articulación y pie. Básicamente los artrópodos son animales invertebrados, es decir, que no tienen vértebras, con apéndices articulados o patas articuladas. ¿Por qué de alguna forma la evolución generó animales con este tipo de apéndices o este tipo de patas? Porque todos los artrópodos tienen un exoesqueleto o cutícula. Están dentro, como no tienen el esqueleto como el que tenemos nosotros interno, sino que tienen una cubierta que los protege. Por lo tanto, como este exoesqueleto puede ser más o menos rígido, necesitan para movilizarse que sus apéndices estén articulados. Y esa es justamente la palabra que los identifica a todos. A su vez, ese exoesqueleto, esa cutícula dura que los recubre, genera la necesidad que estos animales pasen por periodos de muda. ¿Qué es una muda? Bueno, es el evento en el cual uno de un artrópodo pierde su cutícula externa vieja y la cambia por una nueva. Ahora vamos a ver un ejemplo en el cangrejo cirí. Esto tiene que ver con que estos animales no crecen como nosotros. Nosotros desde que nacemos, hasta una edad bastante avanzada, seguimos creciendo en tamaño, en altura, y también bueno, para los costados. El caso de los artrópodos no pueden crecer porque ese exoesqueleto o esa cutícula restringe ese crecimiento y por lo tanto deben mudar y generar una cutícula nueva. Por eso se dice que tienen un crecimiento discontinuo. ¿Quiénes son los artrópodos? Bueno, justamente los protagonistas de todo este ciclo de charlas. Los arácnidos, que incluyen a las arañas, a los escorpiones, a los audioscorpiones también, y a los opiliones. En las charlas que vienen, los distintos compañeros lo van a abordar. Los insectos, todas las clases de insectos, ustedes van a tener una clase sobre mariposas, una charla sobre mariposas, pero bueno, abejas, hormigas, pulgas, etcétera, etcétera, conforman parte de uno de los grupos más diversos también dentro de los artrópodos. Finalmente, los miliápodos, que incluyen los mil pies y los cien pies. Los cien pies, por favor. Perdón. Nosotros nos vamos a centrar justamente en el grupo denominado crustáceos. Todos los crustáceos se caracterizan por tener dos pares de antena, por tener unos apéndices que utilizan para comer, que se llaman maxilípedos, y por tener una cutícula que los recubre, un exoesqueleto, también como todos los demás artrópodos, pero con carbonato de cáncer. Los crustáceos están adaptados a no solo los cangrejos, porque la idea era darles como un pantallazo más general, están adaptados a todos los ambientes acuáticos, de agua dulce o marino, e incluso a ambientes húmedos. Entonces, hay parásitos y hay de vida libre. Tienen una gran diversidad de especies y viven incluso en aguas termales. Algunos crustáceos que a ustedes les puede llamar la atención y que no se imaginan, bien parientes de los cangrejos, son estos bichitos que yo les muestro acá. Son de clase distinta, los nombres no importan, pero miren qué parecido a gusano. ¿Cuál es la diferencia? Justamente por qué sí son artrópodos y crustáceos, porque podemos ver, yo señalo acá con el cursor en la primera figura, los dos pares de antena, en la segunda figura también, y en la tercera figura. Y estos apéndices, estas patitas que nosotros les vemos, son todas articuladas. Estos animales conforman lo que se llama la mediofauna en general, por ejemplo, en playas arenosas. Viven entre los granos de arena, en general no los podemos ver a simple vista, y muchos de ellos son parte de la fauna que genera la descomposición de la materia orgánica. O sea que, aunque no los conozcamos y no los veamos, están cumpliendo una función ecológica. Estos otros, copépodos, cladóceros, diostrácodos, tal vez los más conocidos sean los copépodos, y sobre todo los copépodos y los cladóceros son usados como especies bioindicadoras de calidad de agua, sobre todo en sistemas dulceacúlpolas o de agua dulce. También necesitamos, para poder ver a estas pulgas de agua, como se les llama comúnmente, necesitamos una lupa o, en algunos casos, un microscopio. Los ostrácodos se parecen mucho a los bivalvos, porque tienen a los moluscos, bivalvos, porque tienen dos valvitas, pero dentro vive un animalito, no sé si se llega a ver en la foto, con apéndices articulados, por lo tanto, también es un acrópico. Los crustáceos son tan diversos que incluso tienen especies de vida sésil, que se llama, es decir, que viven fijos sobre otros organismos. Estos que ustedes ven acá, cada uno de estos agujeritos, o como colmillos o dientes, es un individuo del grupo de los balanos. Esto lo pueden ver arriba de un mejillón, arriba de las ballenas, arriba de las rocas, bueno, no son plantas ni pedacitos de roca, sino que son crustáceos que se adaptaron a la vida fija sobre un sustrato en general. En ese mismo grupo también están las lepas. En esta fotografía pueden ver, tienen un tallo con el que se unen al lugar donde se fija, tanto los balanos como las lepas, se pueden fijar mucho en los cascos de los barcos, y eso genera problemas muchas veces en los puertos con respecto a esto, y aparecen las pinturas anti-fogling o anti-crustamiento, que luego que es pasada sobre la superficie del barco, también genera contaminación en el agua. Estos entonces son crustáceos que tienen unas tapitas, y aquí ven las antenas y los apéndices que dejan hacia afuera para poder realizar la filtración. Es muy común sobre objetos que aparecen flotando en el agua, ver estos ramilletes de lepas fijados a los mismos. Sobre bollas, sobre cuerdas, y bueno, lo que les quiero contar es que justamente también son crustáceos, y por tanto son atropios. Los crustáceos pueden ser de vida libre, como el grupo de la clase hisópoda, se lo tienen que identificar bien, es el famoso bichito bolita, que cuando lo tocamos se enrolla, vive en lugares húmedos, pueden ser muy chiquitos, como este otro que vive en playa, o pueden ser enormes, como este que es parásito de peces. Esta especie específicamente que estoy señalando acá, que tiene este señor sosteniéndole a la mano, no lo tenemos en Uruguay, tenemos unas especies mucho más chicas, pero que también parasitan externamente a los peces. Para terminar, no quería dejar de mencionarles otro gran grupo dentro de los crustáceos, como los caprélidos, que viven encima de las boyas, son muy lindos de ver cómo se mueven, los anfípodos, que también aparecen en la arena saltando, los eufausiáceos, como el cril, el cril seguro que lo conocen, se parece muchísimo a un camarón, pero no tiene la misma estructura corporal. Y incluso hay otros, como los branquiuras, que también son parásitos de peces. Y ustedes me van a decir, y profe, ¿cuándo llegamos a los cangrejos? Llegamos a los cangrejos, que es el grupo más evolucionado dentro de los decápodos. Dentro de los crustáceos, se denominan decápodos a este grupo, donde además de los cangrejos, se incluyen a los camarones, las langostas. ¿Y por qué decápodos? Porque tienen 10 apéndices o 5 pares de apéndices. Vamos a ver que en las distintas especies, esos apéndices van a estar modificados. Dentro de los decápodos, y en particular nos vamos a centrar en los cangrejos, hay tres grandes grupos, yo les voy a mostrar dos grupos, y vamos a hablar de cuatro especies de cangrejos distintas, que son las más comunes. En este trabajo, que yo les estoy mostrando acá, los nombres no importan, pero para el que le interese, puede buscarlo, porque está en internet, están estos listados de especies, que nos muestran la cantidad de cangrejos, en este caso anomuros, que fueron citados en algún momento para Uruguay. Dentro de este gran grupo de cangrejos, están por ejemplo, los cangrejos ermitaños. Los cangrejos ermitaños, que tenemos varias especies en el Uruguay, habitan en general la plataforma, entre pocos metros y algunos metros de profundidad, son anomuros, porque el quinto par de patas lo tienen reducido. Nosotros miramos un cangrejo de estos, los vamos a poder contar a simple vista, cuatro pares de patas. Entonces me van a decir, pero no era decápodo, bueno, es decápodo, pero el último par de patas está reducido. Y en el caso de los cangrejos ermitaños, además, su abdomen es tan blando, que puede ser objeto muy fácil de predadores. Entonces, como este que aparece en esta foto, necesita de la conchilla de un caracol. Obviamente el caracol, el molusco no está dentro, está solo la conchilla, y debe resguardarse durante toda su vida de adulto, dentro de esa conchilla. Cuando el cangrejo muda, puede crecer para aumentar de tamaño, incluso para madurar sexualmente, y tener su apareamiento, debe de cambiar la conchilla del caracol al tamaño que tiene nuevamente. Hay un estudio, o por lo menos uno, que conozco en el Uruguay, hecho en la zona de Cerro Verde, que también, para el que le interese, después me puede escribir y se lo puedo acercar. Dentro de este grupo, los que les voy a traer, y les traje, en realidad, y les voy a contar específicamente, es sobre este cangrejito que está acá, que se conoce comúnmente como tatucito. Los tatucitos, el nombre científico es Emerita Brasiliense, incluso este género de cangrejos está presente no solo en nuestras playas, sino en las de Argentina y Brasil, el género está presente en Chile y en las costas de Sudáfrica, es decir, que es un género que ha tenido una gran dispersión a nivel del planeta. Este bichito vive en las playas arenosas. Esta es una fotografía de la playa de Barra del Chuy, que muchos de ustedes deben conocer. Es una playa disipativa, porque tiene un ancho muy extendido, el ancho de playa es muy grande, la arena es muy finita, y la pendiente es casi inexistente. Esa es la típica playa donde las madres llevamos a los niños y los dejamos correr, porque pueden entrar al agua dos cuadras, que el agua es llanita. Esto quiere decir que cuando llega la energía de ola a la playa, la energía se disipa, por eso es disipativa. Este bichito vive, acá donde estoy yo señalando, en lo que se llama la zona de Swash, que es donde la ola rompe y arrastra. Por lo tanto, es un cangrejo bastante primitivo, pero que tiene que tener adaptaciones para vivir en esa zona, porque también vive en playas lo que se llaman reflectivas. Esta es una fotografía de una playa de Rocha, que es la playa Arachaña. El bichito, el tatucito, la merita brasiliensis, vive en esta zona que yo estoy marcando acá, que también es el intermarial, o la zona de Swash, justamente es lo que les digo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Esta playa tiene una pendiente mucho más pronunciada, la energía de ola es mucho mayor al golpear en la línea de costa, digamos. Sin embargo, ahí tienen un acercamiento del tatucito, esta especie se adapta a los distintos tipos de playas, siempre que sean playas arenosas. Eso que ven en la fotografía es una hembra, esta es la posición más normal que tiene, se entierra en la harina, de espalda a donde viene, pone su su dorso, digamos, hacia donde viene la ola. O sea, en mi mano pueden ver más o menos el tamaño, y acá está con el telso en el último segmento del cuerpo extendido para que vean que en realidad no supera los 4 centímetros. Una de las particularidades que tiene este pequeño cangrejo, es posible que muchos lo hayan hasta pisado en algún momento y se pincharon porque tiene unas espinitas por acá por encima del carapacho, tiene estas antenas, tiene dos pares de antenas, un par muy cortito y un par muy largo, se llaman como antenas plumosas. Con esas antenas cuando se entierra, no sé si logran ver en esta otra fotografía, las deja del lado de afuera del agua y con ellas filtra su alimento. Este cangrejo no es predador sino que es filtrador, filtra básicamente fitoplancton, que son las algas que conforman, son algas microscópicas que forman parte junto con el zooplancton del plancton en general. yo les decía que este individuo que es más grande es una hembra y tiene una particularidad y es que tiene lo que se llama en biología desarrollo indirecto. Esto quiere decir que los adultos, para que el individuo llegue a adulto, tiene que pasar por estadios larvales o juveniles antes de llegar a su adultez. Lo otro interesante que tiene esta especie es que la hembra mide unos 4 centímetros pero el macho puede llegar a medir 1 o 1,5 centímetros de largo. son muy pequeños son mucho más pequeños que las hembras y además tienen lo que se llaman machos enanos. En biología estos fenómenos cuando machos que todavía o individuos en realidad que no alcanzaron la adultez o la madurez tienen ya la capacidad de reproducirse se denomina neotenia. ¿Sí? Y tiene una explicación la presencia de machos mucho más chicos. Las hembras necesitan un tamaño corporal más grande porque van a incubar huevos sin embargo los machos actúan simplemente como transportadores de esperma. Tienen esta es una fotografía donde uno un machito estaría con las patitas para arriba genera en ese último par de patas que está muy atrofiado que yo les decía que tienen los anómulos un paquete de espermas que se llama espermatofos. Cuando se produce el apareamiento el apareamiento es externo es decir los machos depositan en el cuerpo de la hembra estos paquetitos que yo estoy señalando acá y que se señalan con las flechas rojas que son los espermatofos. yo llegué a encontrar en la playa de Barra del Chuy una hembra hasta con seis y siete espermatóforos adheridos. Incluso el apareamiento se produce con varios machos al mismo tiempo. Eso en biología y en estos sistemas de apareamiento se conoce como apareamientos promiscuos donde muchos machos fecundan a una sola hembra o incluso un macho fecunda a muchas hembras. Entonces ¿por qué la diferencia de tamaño? Porque justamente en esta zona de Swash como aparece en esta foto cuando la hembra está enterrada en ese lugar porque es donde vive y pasa toda su vida adulta las hemeritas es donde se debe producir la cópula. Por eso los machos se adhieren al cuerpo de la hembra y su tamaño menor los ayuda a poder hacer una transferencia de esperma más exitosa. En esta fotografía vemos cuatro hembras están apoyadas sobre la arena y con las patitas hacia arriba para que tienda la imagen y estas masas naranjas que tienen entre las patas y apoyadas por el telson por este segmento son las masas de huevos son hembras que se llaman ovígeras porque esta especie tiene lo que se denomina cuidado parental la hembra durante un periodo de tiempo que varía según la especie entre 15 o 30 días va a incubar esos embriones que ya son embriones y a medida que va aumentando o pasando los distintos niveles de desarrollo incluso se les llegan a ver los ojitos a esas largas porque por esto que yo les decía estos huevos van a eclosionar y va a salir una pequeña larvita que va a tener distintas fases hasta llegar nuevamente adulto en la playa ¿dónde va a vivir esa pequeña larvita? va a vivir en el agua en la columna de agua de justamente del lugar más cercano a la playa es decir que los adultos viven en la arena enterrados y las larvas necesitan del mar si nosotros imaginamos tratamos de reproducir ese ciclo de vida desde que una hembra tiene huevitos y los está incubando los huevos se eclosionan van a salir distintos estadios larvales que tienen distintos nombres son nombres bastante complicados hasta llegar a un juvenil en el camino de desarrollo de una hembra ese juvenil se va a diferenciar en una hembra o en el camino de desarrollo del macho esa larva va a originar un juvenil que después va a dar origen a un macho y ese va a producir los paquetes de esperma para fecundarla sin embargo nosotros encontramos hembras muy pequeñas muy pequeñas más pequeñas que los juveniles que ya eran hembras le llamamos hembras tempranas y esta segunda vía digamos de desarrollo que es la presencia de machos neoténicos o machos genanos entonces de alguna manera a esta biología también se lo conoce como plasticidad fenotípica esta especie tiene distintas vías para generar desde sus estadios larvales o juveniles distintos tipos de adultos ya sean machos como hembras lo otro interesante que tiene es la presencia de individuos intersexos cuando nosotros revisábamos muchos de estos ejemplares les encontramos características masculinas y femeninas al mismo tiempo esto no es raro y no es raro en este género que tiene lo que se llama reversión sexual en la especie emerita brasiliensis que es la nuestra no lo logramos comprobar pero sí corroboramos la presencia de individuos que tenían esta dualidad así que la intersexualidad de alguna forma esto de ir de un sexo al otro no es raro en la escala zoológica hay muchos otros ejemplos sobre todo dentro de peces pero los crustáceos tienen esta capacidad y esto lo usan muchas veces frente a condiciones ambientales extremas cuando es necesario producir más hembras se sigue por una vía de desarrollo hacia la generación de individuos hembras y cuando es necesario la producción de esperma se sigue hacia una vía de desarrollo más profunda para la generación de machos vamos ahora al grupo más grande de cangrejos yo les quería contar por lo menos de ese porque el tatucito sé que es posible que muchos de ustedes lo conozcan y muchas veces la gente no sabe que es un cangrejo un cangrejo más primitivo que los otros el grupo más grande de cangrejos que se denomina o la gente le dice en general cangrejos verdaderos son un grupo de especies que el abdomen está reducido y plegado debajo del carapacho esta fotografía que ustedes ven acá ven la porción dorsal del animal pero la colita esa como que yo les mostraba del tatucito la tienen replegada por debajo hay muchas familias de cangrejos esta lista que yo les puse acá es una lista que ya incluso luego de esto fue generada por Fabricio Carabino y está la referencia o el que le interese después se los paso los cangrejos verdaderos habitan las playas habitan las puntas rocosas habitan la plataforma habitan los humedales y las lagunas o sea que tenemos ríos y arroyos tenemos especies de cangrejos adaptadas a los distintos ambientes entonces para eso yo les voy a contar específicamente de uno que es el cangrejo sirí el cangrejo sirí está dentro de este gran grupo de brachuros o cangrejos verdaderos es el que aparece acá arriba en la fotografía ahora lo vamos a ver más en detalle pertenece a la familia de los portúnidos juntos con estas otras tres especies que aparecen acá ovalipes primaculatus que eran neus privarius y lo que tienen de característico los portúnidos es este último par de patas aplanada en forma de ritmo lo pueden ver en las tres fotografías esto hace de estos cangrejos las especies mejores nadadoras del mundo son muy rápidos nadando y utilizando esas patas como forma de remo que las mueven en este sentido cangrejos portúnidos en el Uruguay tenemos varios tenemos varias especies de calinectes como es el género que identifica al cangrejo sirí el cangrejo sirí es azulado ahí ven este sí se le ven los cinco pares de apéndices o las diez patas y este último par achatado los otros tres pares de patas el dos el tres y el cuatro terminan en puntas pero es un cangrejo que camina muy poco por el fondo por eventos por el suelo ya sea de las lagunas o de las playas o incluso de humedales que pueden llegar a entrar y tiene el primer par de patas de aguapéndices en realidad transformadas en pinzas muy fuertes que utiliza para alimentarse para defenderse y para sujetar a la hembra durante la cópula este cangrejo se distribuye desde Estados Unidos hasta hasta el Uruguay es la misma especie que está en la bahía de Chesapeake en en Estados Unidos es exactamente la misma y se conoce con el nombre de blue crab o sea cangrejo azul es en general como si ustedes ponen ese nombre en internet les va a salir una cantidad de información este cangrejo que tenemos en Uruguay es el mismo y es el cangrejo más estudiado de todo el mundo así que tiene más trabajos referidos a su biología y ahora les voy a contar un poquito por qué por supuesto no en Uruguay es el más estudiado pero sí en el resto del mundo como todos los cangrejos brachuros les decía el abdomen está reducido y plegado debajo del cuerpo ahí vemos en la fotografía superior una hembra la hembra se distingue del macho por tener las pinzas más chicas de menor tamaño más gráciles y el abdomen redondeado en cambio el macho en esta especie tiene un abdomen en forma de T invertida cuando abrimos el abdomen para ver porque yo les decía el abdomen en los otros cangrejos está extendido y en los camarones también por ejemplo en este grupo de cangrejos el abdomen se pliega pero los apéndices siguen estando en el caso de la hembra como vemos acá dentro de ese abdomen quedan los pleópodos que se denominan a esos apéndices son unos apéndices también plumosos que permiten luego que la hembra es fecundada la incubación de los huevos la hembra a su vez tiene dos bonoporos femeninos dos vulvas o vaginas o como le quieran decir que se corresponden en el caso del macho con dos penes lo que estoy señalando acá es uno de los penes en realidad tiene dos pares uno muy cortito que actúa por dentro del pene de mayor tamaño como una especie de jeringa hipodermia estos cangrejos con la presencia ya de pene si realmente tienen una verdadera púpula hay una intromisión de los penes del macho en los bonoporos femeninos cuando vemos a qué se corresponde en esta fotografía podemos ver nuevamente un macho con el abdomen extendido los penes tienen el pene y la vagina de la hembra funciona como una especie de llave cerradura o sea la forma y el tamaño del pene incluso sirve para diferenciar especies son únicas y hay mucha literatura al respecto estos penes se comunican interiormente en esta fotografía es un cangrejo macho que le retiramos el caparazón del de la parte superior y podemos ver esto blanquecino que se encuentra por encima del hepato páncreas que es la glándula amarilla de ambos lados que son los testículos acá hay un testículo que se prolonga con un conducto eyaculador y acá hay otro testículo que se prolonga con un conducto eyaculador que finalmente van a desembocar en estos testículos en el caso de la hembra está el ovario ubicado en un lugar similar acá podemos ver una hembra joven este es el ovario de una hembra que todavía no se ha reproducido este es el ovario de una hembra que está a punto de desobar y este es el ovario de una hembra que ya comenzó a liberar algunos ovocitos y este es el ovario que está acá abajo y estoy señalando de una hembra que está regenerando su ovario para un próximo ciclo reproductivo como hay sexos diferenciados se les dice a estos animales que son dioicos cuando tienen caracteres externos e internos que distinguen machos de hembra y tienen un verdadero apareamiento porque existe un pene que coloca el esperma dentro del cuerpo de la hembra tienen entonces también cópula esta fotografía está mostrando un apareamiento de cangrejo cirí la hembra en la que está debajo ven que el tamaño es notorio menor del macho el macho se coloca por encima de la hembra y en general esta fotografía no la muestra pero la sujeta con las pinzas la cópula el apareamiento en general está vinculado a señales endocrinas o sea peromonas señales químicas que le permiten al macho detectar detectar cuando la hembra está receptiva es decir que va a aceptar que el macho la copula pero en estas especies de cangrejos hay algo que es muy particular y que tiene que ver con la muda que les comenté al inicio para que el macho pueda copular a la hembra la hembra debe estar blanda es decir debe haber perdido acá en esta fotografía les muestro el S exoesqueleto duro y generado uno nuevo por debajo en esta la fotografía del medio pueden ver mucho mejor lo que les estoy comentando este exoesqueleto o este carapacho más clarito es el más viejo y este que estoy marcando acá es el nuevo como ustedes verán esto recién se acaba de rasgar se rasgan por suturas del costado del cuerpo del cangrejo como una especie de tapita y se va separando hasta que todo el animal completo muda muda las patas muda las pinzas muda todo exactamente como si fuera un animal nuevo sale en el momento de la muda la única diferencia que está hablando y ahí los que alguna vez fueron a pescar con cangrejos les voy a hacer acuerdo que mucha gente en el Uruguay dice los cangrejos sopitas los cangrejos sopitas son cangrejos que están en periodo de muda es decir todavía de pos muda en realidad no volvieron a endurecer su carapacho que es el nombre que se le da al caparazón en los cangrejos este es el momento más vulnerable también y muchas especies necesitan que la hembra esté en estas condiciones para así producir el apareamiento ese es el caso del siri el siri el macho va entonces a ubicar a una hembra receptiva y que esté mudando durante la muda la hembra no se alimenta se queda bastante quieta el macho entonces se coloca por encima de ella va a esperar que mude se coloca como una especie de caja cubriéndola va a esperar que mude para ser el primero en que deposite su esperma luego que fecunda a esa hembra la queda cuidando unos días más y ese mismo macho puede ir a copular con otras hembras luego de esa copula la hembra va a producir ovocitos desde esos ovarios que yo les mostré y van a salir hacia el exterior una cantidad de huevos embrionados que es esta masa que está acá a medida que esos huevos van avanzando en su desarrollo va cambiando de color la masa son miles de huevos que tiene una sola hembra la hembra abre y cierra el abdomen los airea es muy posible que los huevos se hongueen hay parásitos y algunos que los cangrejos se enferman de eso no vamos a hablar hoy pero hay patologías de cangrejos específicamente que no le hacen nada al ser humano pero sí le provocan enfermedades a los cangrejos algunas de estas cosas tienen que ver durante la incubación de los huevos el color se va oscureciendo y si esta masa de la última foto la miramos a una lupa podemos llegar incluso a ver los ojitos de los embriones cuando el embrión ya está maduro ese huevo va a closionar y va a salir una pequeña larvita ¿cómo son las larvas de los cangrejos? y di bueno esta es la fotografía es una fotografía de los huevitos a gran aumento y la primer larva que va a salir es un bichito bastante cabezón con un abdomen alargado que ya tiene apéndices articulados por ser un artrópodo va a tener varios estadios de zoea que se llaman y esta larva va a vivir necesita vivir en la columna de agua y en el mar con alta salinidad luego de varias mudas la zoea se transforma en una megalopa que ya tiene una forma más similar a un cangrejo acá le podemos ver ya los ojitos que están intentando ser redunculados las patas articuladas y el abdomen la megalopa sigue mudando y transformándose en distintos estadios larvales hasta llegar a un juvenil como se ve en esta fotografía que es el que va a diferenciarse en macho o en hembra se producirá la cópula y nuevamente la producción de huevos pero bien qué pasa se lo vamos a pasar vamos a ir a esta qué pasa en el Uruguay bueno dónde está el cirí el cirí en el Uruguay y en todas las lagunas de la costa atlántica hasta Brasil también les tengo que decir que cirí se les dice a muchas otras se le dicen algunas otras especies en el Uruguay a la única que nosotros le decimos cirí acá es alcalinectesapir el cangrejo cirí en la época reproductiva machos y hembras adultos como están dibujados acá que les estoy señalando ingresan a la laguna costera este es un trabajo que hicimos una tesis de maestría que ya hicimos hace unos años en la laguna de Rocha entran los individuos adultos para copular se produce la cópula como se muestra acá la cópula en general se produce en las márgenes más someras de la laguna la laguna de Rocha no es muy profunda pero utilizan sobre todo el horario de la noche para realizar esto es ahí donde se produce la muda donde la hembra queda blanda donde el macho busca a la hembra receptiva para la cópula es dentro de la laguna luego que se produce esa cópula y la hembra pasa a un estado como muestra la figura ya de incubación de los huevos la hembra migra rápidamente hacia el mar y es casi un reflejo de escape ¿por qué? porque tiene pocos días para que esos huevos se eclosionen y para que esos huevos se eclosionen es decir se abran y salga la larva el estadio larval que va a dar después origen al adulto necesita alta salinidad que adentro de la laguna no lo encuentre ese tránsito entre que entran los adultos copulan y salen las hembras con la masa de huevos es muy fácil en las lagunas que no tienen barrera arenosa pero las lagunas que tienen barrera arenosa complican ese movimiento como es el caso de la laguna de Rocha cuando esta fotografía es de la laguna de Rocha de 2013 creo que fue que hubo una sequía bastante grande donde yo estoy indicando con la flecha hasta ahí llega el agua en general acá tienen otra miren donde están los barcos donde quedaron los barcos de los pescadores artesanales en ese momento eso hizo que ese año la barrera arenosa no se abriera y las hembras que fueron fecundadas por los machos en ese momento y comenzaron la migración no lograron pasar la barrera la mayoría de esas hembras mueren y mueren por lo tanto todos los embriones que habían incubado me quiero detener un segundito antes de pasar a la otra especie con esta imagen el cangrejo sirí es objeto de una pesquería artesanal por suerte ahora mucho más regulada sobre todo en la laguna de Rocha hay un grupo de mujeres que generaron un emprendimiento muy lindo muy interesante en la cocina de la barra además de otros productos de la pesca pero utilizan el músculo del cangrejo sirí todas las pesquerías de cangrejos del mundo se basan en la extracción exclusivamente de machos ¿por qué? por varias características de la biología reproductiva y por una característica fisiológica primero el macho es de mayor tamaño y lo que se come en realidad del cangrejo hay países que se come de todo pero lo que se come principalmente son los músculos en este esquema pueden ver el músculo que acciona una pinza y como las pinzas de los machos son más grandes que las de la hembra el músculo que acciona el dedo móvil tiene un dedo móvil y un dedo fijo de esa pinza es un músculo mucho más grande y después están los distintos músculos que accionan las patas estas patas o apéndices articulados que yo les decía entonces esta fotografía es de una página de Estados Unidos donde muestran los distintos productos que se obtienen a partir de la utilización del cangrejo ¿por qué además macho sino hembras? porque la hembra incuba huevos si estoy sacando hembra no solo estoy matando una un individuo sino la cantidad de embriones que son miles que esa hembra incuba o sea es mucho más riesgoso aún mucho más tiene un mayor impacto si yo extraigo una hembra ovíjera o sea con una masa de huevos que incluso una hembra que todavía no se ha pareado y la otra característica que hace que nos permite o por lo menos el ser humano cree que le permite sacar machos y no hembras es que un macho copula con varias hembras el tema es que yo hice mi maestría y mi doctorado ya hace bastante tiempo y ahí ya en ese momento por el 2007 estaban colapsando muchas pesquerías de cangrejos bracturos ¿por qué? porque la extracción sucesiva y sostenida en el tiempo de muchos machos termina por disminuir el tamaño de los individuos que me quedan en ese ecosistema sea una playa sea el mar sea la laguna ¿sí? incluso al sacar tantos machos no son capaces los que quedan de fecundar a todas las hembras que existen en este ecosistema entonces muchas veces protegemos las hembras pero igual de cualquier manera la extracción sostenida en el tiempo de machos y de machos grandes también puede ser dañino para la población en general bueno no estoy pudiendo ver si hay preguntas ni nada de eso voy a parar un poquito a ver si hay preguntas parece que no bueno tengo un poquito más voy a contarles dos especies de cangrejos más no sé cómo estoy ahora tampoco porque hablo mucho dentro de ese gran grupo también de cangrejos hay muchas especies como les estoy mostrando acá los occipódidos los hiptograpsus el casmagnatus ahora neoélice granulata y yo me voy a detener en dos especies que son con las que estoy trabajando en los últimos años y con las que estoy trabajando también con un grupo de vecinos tanto en el humedal del arroyo maldonado como en el del solis chico y dentro de muy poquito vamos a empezar a trabajar también en el humedal del arroyo solis gran las dos especies a las que me voy a referir ahora una es neoélice granulata o el cangrejo excavador o el cangrejo granulado y el cangrejo violinista cuyo nombre científico la especie uruguaya es uca uruguayena bueno ahora no pasa la diapos y vamos bien ahora no pasa en el humedal un toque y yo Gracias. Gracias. ¿Se ve ahí? ¿Cómo es? ¿Hay preguntas? ¿Pueden silenciarse, por favor? ¿Pueden silenciarse tú y te pasamos las preguntas? ¿Por el chat? Bueno. ¿Pueden silenciarse tú y te pasamos las preguntas? No sé, no sé, y muy agresivas. También había muchas muertas. Es normal que se entierran, ocurrió sólo porque estaba cerrada la barra. Justamente, Alicia, este evento que yo estoy contando, pasó este año, me consultaron a algún otro grupo también muy activo que está trabajando en la zona y que están muy interesadas en conservación. y lo que pasa es eso, cuando la barra no se abre naturalmente, la Laguna de Rocha hoy forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por suerte, y por suerte tiene un plan de manejo y una serie de criterios para la apertura y el cierre artificial de la barra. Antes se hacía de forma totalmente descontrolada y se generaban distintos problemas. Efectivamente, lo que les pasa, estos cangrejos no viven enterrados, sino que es la hembra tratando de llegar al mar. Son los huevos embrionados, voy a preguntar si son huevos o larvas, son huevos embrionados, luego que eclosiona el huevo que se abre a alta salinidad, ahí se va a liberar esa primer larvita que yo les mostré. Fernando pregunta, ¿cuánto dura el ciclo reproductivo del Cidil desde el ingreso a la Laguna hasta la salida de la hembra fecundada? Exactamente, no lo estudiamos, no medimos eso, pero lo que sí te puedo decir es que comienza el ciclo reproductivo de estas especies y de la mayoría de los embartebrados entre fines de noviembre e inicio de diciembre y terminan en general en marzo. O sea que empiezan a ingresar hembras ya prontas para pariarse con machos a partir de diciembre. Yo siempre esto lo cuento porque es uno de los principales problemas que tenemos en la conservación de estas especies porque coincide el periodo reproductivo con nuestras vacaciones. Entonces, como coincide con nuestras vacaciones y los niños, adolescentes, o los papás, están aburridos en la playa, en el humedal, en el arroyo, muchas veces jugamos con los cangrejos y muchas veces nos llevamos mascotas, mascotas cangrejos, y muchas veces esos animalitos mueren al sol en baldes, etcétera, etcétera. Y es justo la época reproductiva. Alicia dice Iba enfocada a saber si esas enterradas habrían podido llegar al mar. Es posible que no. Muy probablemente no pudieron llegar al mar porque incluso los embriones no aguantan esas temperaturas que puede haber en alguien. No. Más preguntas arriba. Sí, el cirí, que no lo dije, Sabrina, en realidad es la única, casi la única especie comprobada de cangrejo bracturo que se llama lo que tiene una muda terminal. Es tremendo porque en realidad muda una vez y como el apareamiento se produce con la hembra blanda, la especie tiene esa única posibilidad para fecundar a la hembra. El macho en general sigue mudando, pero eso muda de crecimiento para aumentar de tamaño. La hembra muda lo que se llama la muda de pubertad, que coincide la madurez de sus ovarios con el momento del apareamiento. Vamos a ver qué más. Sí, está Martín, habrá una pregunta del calinectes danae. Son básicamente los dos que están más, por lo menos, registrados. Yo sé que la gente de Dinara, en La Paloma, que tiene mucha experiencia en el registro de estas especies hace mucho tiempo, por lo menos el sapidus y el danae es lo que más comúnmente sale. Yo siempre he trabajado exclusivamente con el sapidus y tampoco me dedico como Fabricio a la sistemática de especies. Así que esa pregunta más para Fabricio Carabino. Aníbal pregunta si se diferencian de sexo en la etapa de larvas o juveniles. Quedó muy arriba su pregunta, por eso te la re... Ah, no, no, la diferenciación sexual es a partir del juvenil. Las larvas, tanto la zoea como la megalopa, no se diferencian. Forma parte del zooplanto, ¿no? Esas larvitas de cangrejo, de todos estos cangrejos, se encuentran en la columna de agua y forman parte del zooplanto. Es decir, que son ingeridos por muchos de los organismos filtradores que habitan la costa en los distintos ecosistemas. La diferenciación sexual empieza a partir del estadio de juvenil, que ahora vamos a ver en estos cangrejos de humedales, que se produce cuando vuelven a la tierra firme, digamos, desde la columna de agua. O sea, lo mismo, se hace diferencia cuando son largos, lo mismo, que la hembra reciclaba sus ovarios, el tendimal se reproduce una sola vez. La hembra lo que hace es, tiene una sola fecundación. Lo que pasa es que lo que no les conté es que en el cuerpo de la hembra, unida a los gonoporos, tiene una estructura que se llama espermateca. Las espermatecas es donde el macho deposita el esperma y ese esperma puede vivir adentro de la hembra durante meses o incluso durante años. La hembra puede mudar y el esperma sobrevive. Existen unas condiciones especiales dentro de ese tracto femenino para que el esperma esté viable y la hembra puede utilizar eso en varias oportunidades. La cópula se da con la hembra blanda en esa casi exclusiva oportunidad, pero la utilización del esperma del macho y la funcionalidad del ovario puede ser varias veces durante ese ciclo reproductivo. Esto pasa también en las arañas. Tal vez cuando le cuente a Anita Eisenberg, les cuente a arañas, les cuente también de las espermatecas que tienen y cómo la hembra puede racionalizar el uso del esperma. ¿Qué dice más? Abrazo Alejandro, ¿estás por ahí? He visto, dice Janine, ¿cómo andás Janine también? He visto el Ciri en Playa Manza, Balneario Zadís, ¿puede ser que entren al arroyo Zadís grande? Sí, sí, entran. Justamente buscan esos espacios, el agua somera y tranquila, porque se tiene que dar todo este proceso de apareamiento. Yo los he visto en la playa Buceo de Montevideo, o sea, yo vivía en el buceo y el Ciri llega hasta ahí. Sí, sí, es posible, el Maldonado entra también. ¿En el Zapidos entonces solo está la laguna de Rocha en verano para el apareamiento? Sí. El Ciri lo único que hace en nuestras lagunas costeras y en los arroyos es entrar para aparearse, no entra a alimentarse. El que sí entra a alimentarse es el camarón, que bueno, que no es el objeto de esta charla, por eso no les traje el ciclo del camarón que entra a la poslarva y entra a alimentarse en la laguna. Es posible encontrar Zapidos en invierno, de hecho la Dinara tiene registrado que hay como un grupo dentro de la población de la laguna de machos adultos que viven siempre dentro de la laguna y llegan a tamaños bastante grandes. Cuando se desarrolló esta tesis que ya hace unos años e incluso nosotros pudimos registrar esos machos, que forman parte de la población estable de la laguna. Sí, Belén me pregunta, relación entre aguas vivas y cangrejos. Hay unos cangrejos que viven debajo de la campana de, pero en este momento no me acuerdo la especie, me parece que, si no es una liviña o uno de esos cangrejitos arañas, tienen una asociación de comensalismo, digamos. El cangrejo se protege porque está dentro de la campana y la medusa con sus cuestiones urticantes lo protege de otros predadores y no le hace nada al agua viva. ¿En la barra de Santa Lucía también? Sí, el cirice que se come en Uruguay. Bueno, yo comentaba, en la laguna de Rocha hay un emprendimiento de mujeres que está siendo bastante exitoso y está siendo apoyado por gente del Cure de Rocha también, por un grupo de antropólogos y otros compañeros, y lograban un emprendimiento que se llama Cocina de la Barra, y es un emprendimiento y la pesquería siempre del cirí en Uruguay es artesanal. Sí, es liviña, me dice Alicia, ¿verdad? Gracias Alicia. Bueno, quedamos por ahí con las preguntas, y vamos a seguir. Así termino de contarles estas dos especies, antes de que se me aburran y se me vayan. Las comunidades, en las comunidades de cangrejos, están básicamente formadas por tres especies que se repiten, en el Santa Lucía, en el Solís Grande, en el Solís Chico, en el Humedal del Arroyo Maldonado, e incluso en alguna de las lagunas. ¿Alguien me escribe? En alguna de las lagunas. Los humedales, en estos espacios o ecosistemas que son muy particulares, humedales pueden ser específicamente de agua dulce, o pueden ser marismas, son humedales que se conectan con el mar, a orillas de los arroyos puede ser, entonces eso hace que sean zonas del territorio que están parcial o totalmente inundadas, pero oscila el nivel del agua, y además se mezcla en muchos de ellos el agua marina con el agua dulce, a eso se les llama marismas. En esos lugares viven justamente entre los juncos o la espartina, la distinta vegetación, otra vez, viven unas especies de cangrejos que yo les decía, ¿Puedo compartirlo ahí de nuevo? Ahí está. Esto también es parte de la vegetación típica, de los humedales de nuestro país, está la espartina, con los juncos, como se ve en esta espartina, es un grupo diferente al juncos, el juncos acutus, incluso hay dos especies de espartinas, por lo menos en los humedales uruguayos, y en el intermarial, bueno acá lo que ven en esta fotografía es acorifornia ambigua, que es otra especie, es una plantita suculenta, acá pueden ver en más detalle, que acumula en los meristemas agua, e incluso sal, si uno la prueba, mucha gente la utiliza, la está empezando cada vez más a utilizar en ensalada, y bueno, y en esa zona, entre la tierra y el mar, que queda, en esa zona inundable, que muchas veces es la planicia de inundación de algún arroyo, o de algún río, viven por lo menos tres especies de cangrejos que conforman las comunidades, o los cangrejales, en esos ambientes. Dos de esas especies, en nuestro país, hacen cuevas, que son las que están viendo, entre las plantitas que aparecen acá. Una de ellas es el neovélice granulata, o cangrejo cavador, también le dicen cangrejo excavador, o cangrejo granulado, y el nombre se lo debe a estos granitos que tienen las pinzas que se pueden ver acá. Es un cangrejo semi-terrestre, a diferencia del cirí que muere en pocas horas, si lo sacamos del agua, este cangrejo puede salir y estar en extensos periodos caminando por encima del sustrato. Ese que vemos en la foto es un macho, para que vean el tamaño de las pinzas, no les conté mucho de anatomía, pero les dije que tenían, como ser decápodos, tenían mis 10 patas, todas las patas son caminadoras, porque es un cangrejo, si bien puede nadar, no está su cuerpo, como el del cirí, adaptado o especializado para la natación. Y bueno, acá pueden ver también en la fotografía la boca, distintos apéndices que la recubren, las mandíbulas, las maxilas y los ojos pre-unculados. En el caso de la hembra, al igual que en el cirí, las pinzas son más chicas, mucho más gráciles, y el abdomen es redondeado. Incluso es una hembra probablemente prepuber o joven, que todavía no ha tenido su primera pariambulación. Estos cangrejos son muy de vivir agregados, se dice que son gregarios, pero no son sociales, no tienen comportamientos de distribución de tareas, tampoco es una colonia, una población que vive en ese intermareal, entre la zona donde está el agua y donde está la tierra más firme. Otra fotografía, en general, los que más deambulan son machos, probablemente en la búsqueda de cópulas. Y bueno, y acá para que vean exactamente esa zona intermareal, que yo les digo, entre donde llega el límite del agua y ellos están en general. En esa zona intermareal es donde hacen las cuevas, excavan con sus pinzas, el neodélice o el candrejo granulado no hace cuevas muy profundas, pero pueden llegar a tener hasta 10 centímetros de profundidad, pero en general se ven mucho más someras, y las usan para dos funciones principalmente, una para protegerse de la predación de las aves y otra para el apareamiento. La ven otra más cerquita, donde se ve ahí el macho escondidito. Y estos cangrejos, al igual que el cirí y al igual que el tatucito que les mostré, los adultos son los que estamos viendo en tierra firme, son los que vemos que hacen las cuevas, son los que vemos que habitan entre las distintas especies de partina o de junco, pero también incuba los huevos y los huevos requieren de alta salinidad o de diferencia de salinidad para la actuación. Entonces, acá un poco lo que trato de contarles es que para cuidar las especies en un humedal y también la conservación de los humedales y de los cangrejales en especial, no solo podemos cuidar la parte más seca, más terrestre, la del sedimento, sino que también tenemos que cuidar el ámbito del agua, de la columna de agua, porque estos cangrejos también requieren que las distintas larvas se desarrollen en la columna de agua. Acá sí, en este caso, tengo más o menos algunos de los tiempos que demora el desarrollo, desde que la hembra incuba huevos y tiene los embriones, más o menos son 30 días, es decir, un mes, a partir de ahí eclosionan y va a salir también la primer larva, como se llaman todos los bracturos, que se denomina zoea. Esta zoea va mudando, va cambiando, incluso el neodélice tiene cuatro estadios de zoea que insumen aproximadamente en promedio 22 días. Luego de eso, de la zoea, se van a generar los estadios de megalopa, que también, como pueden ver, son varios, va creciendo, la megalopa cada vez el estadio más avanzado, tiene más forma de cangrejo, hasta que finalmente se va a conformar el juvenil. Ese juvenil, ese que vuelve a la costa desde el agua ya, eso se llama el rejuntamiento, es decir, cuántas de esas larvas vuelven a tierra firme, y lo pueden hacer desde el humedal o el arroyo donde partieron, o sea, de donde estaban sus padres, o pueden volver a otro. Esto para que vean un juvenil recién llegado de los que se puede ver si uno afina el ojo en el humedal del arroyo melenado. Por lo tanto, lo que permite de alguna manera ver estos ciclos que son indirectos y que tienen distintos estadios larvales que forman parte de la columna de agua y del zooplanto, es que las poblaciones de estos cangrejos pueden estar conectadas por la deriva larvaria de otras poblaciones. ¿Qué quiere decir eso en buen cristiano? Que las larvas que surgieron del arroyo melenado, por ejemplo, pueden estar alimentando al humedal del sol y chico, del sol y grande, del Santa Lucía, o de mar chiquita en Argentina. Y esto es lo que se conoce en ecología como metapoblaciones, donde las poblaciones se conectan por esos estadios larvales. Las larvas, ninguna de estas son llevadas por las corrientes, algunas nadan en los primeros estadios para alimentarse, algunas no se alimentan, y entonces las corrientes marinas son las que sobre todo determinan para dónde van a moverse. Y bueno, y la última especie que les quería contar es otra que convive en el mismo lugar con el neohélice, lo que no les dije es que el neohélice es un cangrejo omnívoro que come tanto vegetales, sobre todo parte de la aspartina, que hay incluso hay estudios hechos en Uruguay no hemos hecho, pero en Argentina en Mar Chiquita, en Mar del Plata, hay estudios hechos de cómo afecta el crecimiento de la aspartina, el ramoneo que hacen los cangrejos, pero también comen pequeños invertebrados y también son carroñeros y también son cañeros. Es decir, si ven algún individuo de su propia especie que está débil también se alimentan de él. En cambio, el cangrejo violinista que es este que están viendo ahora, este es un macho, todos los cangrejos violinistas pertenecen a un género que es el género uca, en el mundo hay muchas especies de ucas y todos tienen esta característica, una pinza de mayor tamaño que la otra. Esto es así naturalmente. Esto es un macho adulto, ahora les voy a mostrar que es bastante más chico que el neohélice y este machito está en periodo reproductivo y adquiere estos colores tan llamativos. Acá ven también otro macho semi enterrado, acá donde señalo con la flecha está una de las pelas, una de las pinzitas y esta es la otra pinza de más desarrollo. Todos los cangrejos de este género tienen esta característica y se le llama cangrejo violinista porque durante el cortejo, es decir, el macho para atraer a la hembra para la cúpula realiza un display, un movimiento con la pinza moviéndola y parece, o por lo menos el primer naturalista que lo vio le pareció que estaba tocando el violín y de ahí surge este nombre que es muy utilizado en todas partes del mundo con respecto a los cangrejos del género bú. Eso para que vean el tamaño relativo en relación a mi mano, es un cangrejo mucho más chiquito, la hembra es más chica que el macho, como en el caso del siri y son bastante crípticos porque viven en estos ecosistemas adenos o limo arcillosos, entonces se camuflan con los colores del sedimiento. estos son sedimentívoros, yo les dije que no elisera unívoro y se alimenta de la materia orgánica que está particulada en el sedimento. Y estas son cuevitas generadas por cangrejos violinistas y se pueden distinguir fácilmente de las otras porque van dejando estas pelotitas que son bien formaditas bien pelotitas que deja cada uno de los individuos cuando construye su cueva. Ahí ven esta que señalo es una cueva con los depósitos alrededor, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra y esto tiene que ver con el tamaño del cangrejo, obviamente el tamaño de la cueva está en relación al tamaño del bichito. Cuando tenemos muchos cangrejos neohélice y sobre todo neohélice pero los UCA también intervienen en el cangrejo violinista se genera cantidad de cuevas por lo menos una cueva por cangrejo por lo menos cuando en realidad hacen más porque cada vez que el agua sube les tapa las cuevas ellos lo vuelven a hacer toda esa remoción del sedimento genera un fenómeno que se llama bioturbación y la bioturbación es de alguna manera un servicio ecosistémico que es como que el ecosistema le brinda a la población que vive alrededor de la humedad un servicio especial. ¿Cuál es ese servicio? Bueno, primero las cuevas actúan como trampas y ustedes ven el agua empieza a depositarse ahí entonces capta el agua y capta la materia orgánica que viene circulando por ese arroyo o ese río así que lo primero que hace es retener el agua y con el agua todo lo que en ella viene a su vez con ese movimiento que hacen excavando también airean el sedimento y hay estudios hechos sobre todo en Argentina que muestran que esa remoción de sedimento favorece el enraizamiento de las especies vegetales incluso pueden sus raíces ir hasta profundidades mayores. Se dice también que los humedales por este formato y por los cangrejales que hay son atenuadores naturales del cambio climático. Nosotros empezamos a hacer un estudio el año pasado para ver cuánta materia orgánica se retenía en el humedal y hicimos los primeros avances con un grupo de estudiantes de la licenciatura de gestión ambiental en el Cure y bueno en general por eso la atenuación viene en el sentido que se evita que el CO2 se desprenda de la materia orgánica y vuelva a la atmósfera y como ustedes saben el CO2 es uno de los gases que producen el defecto invernadero. Entonces si el cangrejal permite retener materia orgánica y no liberar o sea que se dividen descomposiciones de CO2 estaría propiciando la atenuación de las emisiones de anidrio carbónico. Hay estudios hechos en otras partes del mundo donde muestran algunos cangrejales o más bien humedales que actúan emitiendo CO2 y otros que actúan como reservoides y eso también muchas veces tiene que ver con el estado de conservación de los humedales y de las poblaciones naturales. Incluso hay trabajos que muestran que los humedales que liberan más CO2 es porque tienen un impacto del ser humano mayor. Entonces bueno nosotros estamos intentando poder medir de alguna manera qué pasa con los humedales nuestros. Bueno esta es otra fotografía que muestra también las distintas cuevas y cómo ese fenómeno de bioturbación uno va caminando por acá y se hunde ¿no? Doy fe muchas veces hundida hasta la rodilla porque justamente el movimiento hace ese generar de cuevas tras cueva tras cueva que remueven hace que el sedimento esté como muy separado entonces a simple vista aparece terreno firme cuando uno intenta caminar se hunde bueno y lo que me queda para decir y terminamos es que la base de los cangrejales formados por estas dos especies y una tercera especie que es Ectograpsus angulatus que en Uruguay por lo menos yo no he identificado que hicieran cuevas forman de alguna manera estos cangrejales y son la base de la trama trófica de muchos humedales porque son el alimento de aves y de peces también que no es el caso de ellos cuando se comen los cangrejos se comen otros crustáceos pero lo importante es que quería llegar para terminar es que por primera vez en el Uruguay sale una normativa esta normativa de este decreto salió de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos el 16 de febrero de este año donde justamente por la vulnerabilidad si ustedes leen llegan a leer tanto del Neolis y Granulata como del Uca Uruguayensis la DINARA establece que se fija una veda de extracción para el cangrejo vialdivista que quiere decir que no se puede extraer para ningún en absoluto ningún tipo de fin Uca Uruguayensis de la costa uruguaya eso es una veda de extracción y para el caso del Neolice porque esto que yo les decía es alimento de peces muy muy buscado por la corvina el Neolice es muy utilizado para carnada entonces la DINARA estableció una cuota que le llama cuando en las pescas en pesquerías artesanales y en las industriales una cuota de extracción que además limita la cantidad de cangrejos que se puede extraer por persona en forma diaria además limita el instrumento no se pueden usar palas ni cavar ahí dicen ni baterías eléctricas u otros elementos afines para generar la emergencia de los cangrejos de su cueva y no se pueden extraer hembras ovillos parte de esta resolución está basada justamente en estas características reproductivas que yo les contaba el caso del Neolice y del UCA no necesitan aparearse con hembras blandas es decir que su capacidad de apareamiento no está dependiendo directamente de la misma y bueno para terminar y pasar a ver las preguntas que veo que el chat está que arde contarles que bueno que tengo un blog personal donde muchas veces publicamos cosas en las que trabajamos investigaciones específicamente investigaciones con vecinos de la sociedad civil cursos distintos tipos de actividades que hacemos recorridas etc tenemos una página que es de la humedad del maldonado donde también en facebook pueden acercarse donde compartimos información y bueno no casualmente el icono es un es un pangrejo granulado tuvimos un proyecto de educación ambiental llamado empleado humedal y aunque el proyecto terminó la financiación seguimos trabajando igual en la misma línea incluso con mariposas y humedales con Gabriela Ventancur que les va a dar la charla del epidóptero después y bueno les dejo mis datos porque ojalá que muchos se queden enganchados con los cangrejos y me quieran escribir y preguntarme más cosas o incluso trabajar en conjunto con la universidad para para cuidar conservar o dar a conocer algunos temas referidos a estos bichos bueno muchas gracias voy a leer el chat a ver si buscas hay en Argentina y Brasil y varias especies más nosotros tenemos esta especie me voy a dejar hablar a ver recién me hacen las preguntas de forma moral Mauricio ¿estás por ahí? sí estoy hay varias preguntas que ya realizaron una chica preguntó si la característica de los artrópodos de las dos antenitas no entendían en los cangrejos que no tenían antenas los artrópodos no todos tienen antenas los que sí tienen dos pares de antenas son los crustáceos y los cangrejos tienen dos pares de antenas pero están producidas las guardan como en una especie de a ver si puedo mostrarlo en una fotografía si logran verlo la guardan en una especie de de cataleta que tienen en el corte anterior de la cabeza pero sí pero pueden tener modificaciones pero son dos los crustáceos tienen dos pares de antena puede estar reducido uno uno más largo como en los camarones por ejemplo pero no los artrópodos no tienen dos pares de hecho ustedes van a ver algunos artrópodos y después a las personas que pedían información bueno escríbanle en el mail y ella les puede pasar había personas pidiendo recomendadas alguna otra información de cangrejo ahí les puede escribir el mail que ella puso y bueno viendo que Estela que ya estamos está retirando bastantes personas creo que está bueno estuvo muy buena charla realmente estoy muy contento porque llegamos a ser capaz que la gente le prestó atención porque llegamos a ser 93 94 en sala no en serio mucho interés en los cangrejos y bueno se ve que va a estar bueno y capaz tenés suerte y tenés voluntarios después ya ojalá bueno ahí están mis dos correos electrónicos el institucional y el del gmail no duden en escribirme hace mucho tiempo que tengo recorridas también de humedad con la gente que fue a Puca de Leche con distintas asociaciones como ahora estamos empezando a trabajar con los vecinos del Daniel de la Vega en el principio pero hace bastante tiempo que hacemos esas recorridas ya las hacemos para los liceos para las escuelas trabajamos con los puntos de humedad en el pasado que tenemos con los liceos que me lo dije así que bueno yo sé que hay alguien que me haces que yo una compañía que me haces así que bueno bueno ahora un poco la idea es seguir por este camino con el decreto de la DINARA que hay que bajarlo y lograr implementarlo así que también estaría bueno para la supervisión a los engrejales todavía no se está dando con la vida de los hechos desde las autoridades y bueno hay que empezar a implementar si salen más preguntas acá a ver cuando se habilitan todos los micrófonos comienza un poco a perturbarse estaban preguntando por la grabación por eso les respondí por escrito bueno estamos terminando después de compartir acá sí ahora ahí quedan 47 personas pero bueno preguntas si se animan a hacérmelas en voz alta ah sí lo mejor es que cada uno apague el micrófono y lo prenda pero bueno como escuchamos charlas de boñatas y de todo un poco este no puedo apagarlo la de boñatas fue bastante bastante suave bueno gente muchísimas gracias gracias a por venir cerramos entonces y les queda mis mails para para que me escriban en el caso de no no sí bueno la verdad me gustó sí sí voy a parar la grabación la grabación